Muchas veces lo que uno ve es que hay personas que se acercan a esta experiencia y lo único que se generan es alienación. Todo parece perder sentido, la persona se siente más triste, cae en una depresión. No vale la pena acercarse a esta experiencia si te pasa eso. Es mejor llevar la vida de todos los días. Si tu preocupación, no sé, es una pelea de boxeo el fin de semana o un desfile de moda, si tenés que ir al gimnasio y querés tener menos pancita o el culo más parado, a veces es mejor para alguna persona esa vida, y no lo estoy diciendo de manera irónica, porque a mí me gusta, o tengo una parte bastante frívola a lo largo del día, frívola, común, natural, y es lo que tiene que ser, y todo funciona de esa manera. A mí no me fue dado ser un santo que esté peregrinando la paz por el mundo y dándole de comer a los pobres. Otro jugará ese rol, otro que no existe ni yo tampoco existo, pero mientras tanto yo hago la experiencia vital de la mejor manera posible, con el menor apego, y simplemente si cometo errores o me gusta disfrutar la vida, simplemente lo vivo. Nada más, no me hago tanto problema, o intento, ¿no? Pero esta experiencia no me sirve para cargarme de angustia, depresión, ¿y para qué me serviría esto? Yo sé que, yo ya dije varias veces, esto no sirve para nada. Sí, claro, pero si para el vivir de todos los días esto me angustia, me desespera, o me hace actuar sin empatía como mucha gente, ¿no? O me hace caer en esa alienación, sí, yo digo y siento que no hay identidad en las personas, que no existe ningún alma, etcétera, etcétera, lo han visto a lo largo de mis videos, pero yo vivo la vida perfectamente normal, intento tener empatía, tengo aciertos, desaciertos, y quizá la diferencia es, al haberme dado cuenta de esta experiencia, que tengo menos apego. Creo que básicamente eso es lo que yo encuentro, ¿no? Que me ha dado más sabiduría, eso es lo que yo siento en mí, ¿no? Pero tengo mi dosis de frivolidad, tengo mi dosis de mundanidad, de pequeños placeres, a los cuales no quiero renunciar, porque no tengo por qué renunciar. Pero si vos te acercás a esta experiencia y te hace mal, abiertamente te hace mal, alejate de esta experiencia, rechazala, soltala. Viví otra verdad. Sí, en definitiva, si vos me decís, yo prefiero una religión convencional como la cristiana, me parece perfecto, ¿vos creés tener fe en Cristo? Sí, perfecto. Intentá hacer las cosas lo mejor posible en la vida, intentemos reducir el apego, intentemos permitirnos equivocarnos, intentemos entender que esto es una danza cósmica, nada más. Y viví el amor de Cristo, el Evangelio, llevá tu vida lo mejor posible, si vos te sentís en peligro, pedile a Dios. Te estás pidiendo a vos mismo, ¿no? Porque Dios no es otra cosa, no es otra cosa como un Dios lejano, ¿no? Pero si vos lo creés así, lo sentís así, y lo haces de corazón, me parece bien, pero no vale la pena pasar la vida deprimido, diciendo la vida no tiene sentido. Y hay mucha gente alienada, ¿eh? Que está con la repetición, ¿eh? La vida no tiene sentido, yo no soy una entidad real, no hay un alma, y repiten y repiten ese discurso, y quizá tienen una vida muy vacía, y si es así, bueno, será lo que tiene que ser, ¿no? Pero si hay gente que eso le hace mal, suelten esta experiencia, no hay nada de malo en eso, y fíjense que lo estoy diciendo con la mejor onda, no es que lo digo de una manera de burlarme, o como a veces lo hablan los maestros, que hablan de esto, que subestiman a la gente, y tratan a la gente de que no es consciente, de que no entiende, y lo que hay muchas veces en los gurús que hablan de esta experiencia también, es muchísimo ego. Mucho más ego que las personas que son totalmente materiales, y viven pensando en el dinero, y en ganar más dinero, y en tener y en tener, para no llegar a ningún lado, ¿no? Porque sabemos que vos te podés pasar toda la vida jugando al juego de tener dinero, no vas a llegar a ningún lado, en algún momento lo vas a tener que dejar todo el dinero, ¿no? Pero bueno, a veces es simplemente seguir lo que te hace bien, y de esta experiencia podés incorporar la cuestión del desapegarse, ¿no? Por ejemplo, si toda esta experiencia te sirve para entender, bueno, no comparto toda la experiencia, pero está bueno desapegarme, no creer que mis pensamientos son tan reales como yo los creo, ni creer que yo lo que deseo es tan real, ni creer que soy yo el que está deseando, porque en realidad aparece un deseo, no sé ni de dónde aparece el deseo. ¿De dónde aparece tu deseo? No lo sé, Rodrigo, lo empiezo a sentir. Busca la explicación que da la neurociencia, para entender que, a ver si realmente hay alguien que dice, estoy eligiendo entre estas dos cosas, no, es un proceso automático, es una fracción de segundo. Vos decís, no, yo elijo esto, pero porque antes ya elaboraste en una fracción de segundo de manera automática la respuesta, vos creés que estás decidiendo. Pero está todo bien, podemos seguir creyendo que somos nosotros. O sea, relájense, no se acerquen a esta experiencia para sufrir. No tiene ningún sentido. No hagan tanto caso, a veces a las personas que de pronto aparecen en los comentarios y dicen, no hay Dios, no tiene sentido tu religión, está todo vacío. Bueno, eso hay que entenderlo también desde el amor, desde la relajación, desde el desapego, porque no se trata de ir aterrorizando a la gente diciendo cosas así, aunque sean verdades, se trata de ir aterrorizando a la gente. Empatía. To be empathy. Empatía, hay que ser empático. Bueno, ahí lo pronuncié, me lo dije mal en inglés, pero bueno, no importa, se entiende lo que quiero decir, ¿no? Bueno, suelten esta experiencia, ¿no? Las respuestas no están ahora, no están en este canal, no están en otro canal sobre no dualidad. Arribarán en algún momento, pero vivan una vida que valga la pena de ser vivida. Jueguen al juego de vivir una vida que valga la pena de ser vivida. Las respuestas vendrán, como me han llegado y como calculo que en algún punto arribarán. Más respuesta. Mientras tanto, se equivocan, tienen acierto, desacierto, tienen los pequeños placeres de la vida, que yo me los tomo, no lo digo por acá, pero pronto voy a hacer un viaje de un mes, me voy a Europa, la paso bien, me olvido de todo, sigo haciendo el trabajo mío, que no es este, no tiene nada que ver esto con mi trabajo, o sí, un poco tiene que ver, no me hago tanto problema con las cosas, si me tengo que sentar, tomar un vino, lo hago. Si tengo que comer una comida que me gusta, lo hago. Vivo la vida, lo mejor que puedo. Y tengo mis momentos de tristeza, tengo mis momentos de apego, tengo mis momentos de enojo, y me tengo paciencia a mí mismo. ¿Me entienden? O sea, básicamente es eso. Y si necesitamos visualizar a Dios como un ser independiente de nosotros mismos, como al cual le tenemos una devoción o le proyectamos amor, no me parece mal. ¿Me entiendes? Pero después, yo creo que se pongan a pensar, no todas las personas que hablan de esta experiencia lo van a hacer así. Va a haber personas que hablen muy fuerte, de una manera muy radical. Yo soy una persona que habla de manera radical, pero vivo la vida, vivo el personaje también. Porque ¿para qué estamos acá? Para hacernos los seres iluminados, que no vivimos el personaje. Sí, habrá mucha gente así. Seguramente Ramana habrá sido uno, Robert Adams otro, ni Sargadatta otro. Me parece perfecto, pero todos no tenemos por qué hacer esa experiencia. Entonces yo, si me decís, ¿y qué elegís vos? ¿Ser el santo como Ramana, que vive en un ashram y que hace este tipo de vida? ¿O elegís tu vida? No, yo elijo mi vida. Y elijo vivir la vida. Y elijo darme determinadas libertades sexuales, darme determinadas libertades en la comida, me exijo no joder la vida de nadie, no meterme en la vida de nadie, y si me equivoco, me equivoco y me tengo paciencia, y me importa un carajo. Le soy más sincero imposible, ¿no? Si con esto deshago muchos de los videos que hice, no hay problema, es que quizá tiene que ser así, nada más. Vivan la vida, la vida vale la pena ser vivida, sea cual sea la situación, hay situaciones muy difíciles en la vida, pero se puede tener una buena vida. Construyamos lo mejor posible, no nos hagamos tanto problema, menos por esta experiencia, porque en definitiva, lo que es ese, lo que es ese en algún punto será, se verá, se vibrará, más allá de la mente, no pasa nada. Juguemos este juego cósmico, nada más, con empatía, con desapego. Saludos.